Abierto camino, libertad Busco encontrar algún día, algún lugar Siento expresarme por donde tú vas Busco robarle a la vida un poco más Copas de vino, sol y tierra, libertad Abriendo caminos por libertad Te busco, te sigo, por donde vas Descarro momentos, mi vida se va Montañas de aliento empujan mi andar Nostalgia de niño, guitarra y canción Que en cada momento es una ilusión Abriendo caminos por libertad Te busco, te sigo, por donde vas Abriendo caminos por libertad Te busco, te sigo, por donde vas Abriendo caminos por libertad Te busco, te sigo, por donde vas Libertad